Llega a la conclusión que no tiene defecto No sé si tú lo ensayas, pero hasta tus gritos son perfectos 24-7 química, siempre vamos directo A mí tu cuerpecito es un proyecto y yo soy el arquitecto En verdad tú naciste para estar loco Que locura ver cómo te pones cuando yo te toco Tú naciste para estar loco Dicen que tú eres mía, mamá, yo no estoy tan loco Me comparan, dicen que estoy loco Dicen que te sosaco, que lo malo te invoco Rampo cuando te pones perfume de leche coco Que eres sólido, nunca me pides poco a poco Mi ramicela, el dinamor primero y rápido pa' la secuela Que en eso te llevan, viene de la pavela En posición de ángel, la tienda se acuela La dedicada, la talpisa, no está pa' novela No quiere eso de flores, quiere que le den candela Y pa' la disco la herramienta me la cuela Va pa' Duboy en privado hasta de abuela En verdad tú naciste para estar loco Que locura ver cómo te pones cuando yo te toco Oh, 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 oh Tú naciste para estar loco Yo sé que eres mía, mamá Yo no estoy tan loco Oh, oh, oh Ma, ma Y todo el mundo piensa que estoy loco, que estoy enfermo Pero es que me hace falta un tío más comernos La soledad es que más que ya ni duermo Estoy contigo y es un bello que va eterno Perreando damos un choque Y yo porque sabe la que da Ya no hablan mucho en la cama que es Navidad Con la música del negro contajea Si pan tú son valenciana Atención a la de mí porque va a tener que no te aloque Porque ya mía, mamá y un toque Sé que estoy tan loquita, no te foque Las cuentas siempre cambian el bloque En verdad tú naciste para estar loco Y tú locura ver cómo te pones cuando yo te toco Tú me hiciste para estar loco No sé que tú eres mía, mamá Ya no estoy tan loco Lo que hace más que ya era Y tú bancas y tal, no tea, no te conocí ¡Suscríbete!